Los globos, esta es la Globoferia, bienvenidos sean todos Hola que tal, buenas tardes, soy su amigo Gerardo Muñoz Soy de San Gregorio Coausingo, Chay, Estado de México Esta es mi primera participación en la Globoferia, espero les agrade Es un globo cojín de 128 pliegos Y bueno, está acompañado de tiras de papel y de un fogueteiro Espero les guste Mientras todos pegan, mi voz no se aguanta Y solo saco el taco que traigo en la garganta Cuando hablo de globos, fluyen las melodías Esa es la energía real, porque así nos mueve la vida Lo elevo en la noche, también lo hago en el día Como un mago con su magia, o el sabio con su sabiduría Cuando lo elevo, le saco un rapeo Le pongo rimas que salen del cora, mientras me parcho y lo veo Ahí sube y no la creo, anda y pide un deseo ¿Dónde estás tú? Porque ya no te veo Esto es hecho en Envigado, original es nuestro estilo Y no me estreso si nos copian, ve y díselo Que el suyo huele bien alto, le deseo yo Y que lo huele seguro, pues como no Puedes despegar, puedes mirar como el cielo se empieza a colorear Fueron tanto los desvelos y hoy que los ves volar Solo pide un deseo, como una estrella fugaz Solo pide un deseo y que se haga realidad Haciéndolo realidad, construilo y a lo que valga María jornada de mucho trabajo Como brillo de una esmeralda Una pasión que recorre vena por vena Su luz me ilumina, hasta el fondo vale la pena Nunca desisto, siempre insisto Se compone la nota, mientras los globos vuelan que vuelan Es algo que sale desde adentro del corazón Velo girar en el aire, una emoción Inspiración que llena los cielos con la mejor impresión Uuu, uu, uu uh te ver voar, hermano, imagino só Quantos planos y desejos en la imagina son Recordando la trajetoria hasta aquí Alegrias y tristezas que yo sentí Una de las más fortes que yo viví Algo muy próximo que voó de mí Yo tengo la ilusión de un día te encontrar Te busco en el cielo, en la tierra, en el mar A veces imagino dónde estás, con certeza en el cielo En un lugar Cuando los ves despegar Puedes mirar como el cielo se empieza a colorear Fueron tantos los desvelos y hoy que los ves volar Solo pide un deseo como a una estrella fugaz Solo pide un deseo y que se haga realidad Salen las lágrimas porque las sensaciones son fuertes Lo elevo y mi deseo es algún día volver a verte Yo nunca me detuve, soy de esos que desde el suelo Están bailando con las nubes, soy feliz y no lo dudes Me dejaron las mujeres, la familia, los amigos Pero los globos y el rap siempre han estado conmigo Dando grandes pasos, las ontra y sus gigantes Explorando el espacio, cada balón es una etapa de mi vida Dibujando aquel mapa con llegada a la alegría Como el mundo se me abría ¿Quién diría? A veces solo tienes que soltar todas las guías Me siento suspendido en la corriente de mi vida Y no hay nada que lo impida Rescatando los balones en la tierra prometida Cuando los ves despegar Puedes mirar como el cielo se empieza a colorear Fueron tantos los desvelos y hoy que los ves volar Solo pide un deseo Como a una estrella fugaz Solo pide un deseo Y que se haga realidad Uh, uh, uh Uh, uh, uh What?